... ¡Déjate! 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 ¡Ajusado! ¡Saca de la tarjeta roja, hombre! ¿Pero qué forma están de jugar estas? ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Hombre! ¿Yán? ¿La calva? ¡La calva! la van a chupar no hay que hacer a mí yo no pillo en la panorámica en el tiro la voy a portería ¡Adiós!